Sella los poros dilatados de tu piel con estos tres remedios naturales. Los poros son pequeños orificios del epidermis cuyo papel es importante en la regulación de la temperatura corporal, ya que facilitan la transpiración. Cada persona tiene unos dos millones distribuidos en todo el cuerpo y, aunque sus funciones suelen ignorarse, son necesarios para proteger la piel frente a muchos agentes externos. No obstante, muchas veces tienden a abrirse por el exceso de secreciones por parte de las glándulas sebáceas y la pérdida de elasticidad causada por el envejecimiento prematuro. El problema es que comienzan a obstruirse por la acumulación de piel muerte e impurezas. Así, con los días, manifiestan reacciones adversas como los puntos negros y el acné. Jugo de tomate El jugo natural de tomate contiene compuestos ácidos que contribuyen a regular el pH de la piel para reducir el tamaño de los poros dilatados y obstruidos. Su aplicación directa controla el acné crónico y ayuda a regular la producción de sebo para conseguir un rostro más limpio y suave. Ingredientes Un tomate maduro Un cuarto de taza de agua, 62 mililitros Preparación Incorpora el tomate maduro en la licuadora y mézclalo con el agua hasta obtener un jugo natural. Sumerge una brocha o trozo de algodón en el líquido y frótalo por todo el rostro. Deja que se absorba durante 10 minutos y retira los excesos con agua fría. Úsalo como mínimo tres veces a la semana. Mascarilla de pepino y leche La acción astringente del pepino sumada al ácido láctico de la leche hace de este remedio natural uno de los mejores aliados para reducir el tamaño de los poros de la piel. Sus compuestos frenan la dilatación y disminuyen la presencia de células muertas e impurezas. Ingredientes Medio pepino Un cuarto de taza de leche, 62 mililitros Preparación Introduce los dos ingredientes en la licuadora y bátelos hasta obtener un producto homogéneo. Extiende la mezcla por toda la piel y déjala actuar de 20 a 30 minutos. Enjuaga con agua fría y úsala todas las noches. Tratamiento de clara de huevo La aplicación de clara de huevo sobre el rostro ayuda a remover los puntos negros que suelen producirse por la dilatación de los poros. Sus compuestos regulan el pH natural de la dermis y promueven el equilibrio de la actividad de las glándulas productoras de grasa. Ingredientes Una clara de huevo Una cucharadita de jugo de limón, 5 mililitros Preparación Bate la clara de huevo y mézclala con la cucharadita de jugo de limón. En horas de la noche, justo después de quitarte el maquillaje, extiende este tratamiento hasta cubrir todo el rostro. Deja que se seque durante 30 minutos y enjuaga. Úsala 3 veces a la semana. ¿Te siguen atormentando los poros abiertos? Prueba alguno de estos remedios caseros y descubre que puedes mejorar el aspecto de tu cutis sin gastar de más. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.